Tener acceso a los manuscritos de personajes y escritores de Medellín es una posibilidad que brindan los procesos de restauración de obras y de textos. Por estos días en la Biblioteca Pública Piloto se desarrolla una intervención de este tipo con los escritos de Manuel Mejía Vallejo y de algunos integrantes del movimiento nadaísta. La documentación se estaba dañando, entonces ya se están ubicando en carpetas desacidificadas y en las cajas especiales para archivo. En su mayoría los textos pertenecen a Manuel Mejía Vallejo y a Gonzalo Arango, escritores que han sido insignias en la construcción histórica y el estilo literario de Medellín. Escritos que han protagonizado prólogos de muchos eruditos que hacen mención de la prosa antioqueña. Lo que se está tratando es de que se conserve, de hacerle restauración a los documentos que lo necesitan, por ejemplo, hay muchos que tienen rasgaduras o que están doblados, entonces se sacan de donde estaban y se les hace un procedimiento para que vuelvan a otra vez a quitarles las arrugas y tenerlos planos completamente. La restauración tiene como objetivo inmortalizar el legado de estos dos memorables escritores.